Los ladrones se llevaron dos bucetas de servicio público como esta de un parqueadero ubicado en el barrio Las Granjas. Los delincuentes habrían ingresado al lugar a las 9 y 30 de la noche. Estaban en la parte normal, cada cual, cada bus, y aquí había varios buses, no era tan solamente eso, aquí había más carros. Pero esos dos carros no que llevaron, nosotros estamos automovilizados, estamos aterrados. Según el testigo a quien le cubrimos su rostro por seguridad, el celador del parqueadero fue amordazado. Ellos ya se dieron cuenta que era que el celador estaba amarrado y ellos ya lo desamarraron y todo, y él duró toda la noche amarrado. Los afectados se mostraron preocupados por el robo. El tiempo que estamos acá, hasta ahora, lo que sucedió anoche, quedamos aterrados, estamos temorizados de lo que pasó. No, 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 la inseguridad que está viendo, que se está viendo en estos momentos, porque nunca había pasado nada acá, y nunca menos contra la empresa. El GPS de los vehículos fue desactivado, según información de las víctimas del robo en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga.